Antes de estar en León presentando el Senior Games y además formando parte de la organización, un atleta tan reconocida como tú. Me siento muy contenta de estar aquí en la Ciudad de León y sobre todo haciendo el anuncio de estos Juegos que se van a realizar del 15 al 18 de septiembre. Y pues contenta porque la participación es para personas mayores de 40 años, que pues es un sector de la población que fue muy azotado por la pandemia del COVID y pues ahora con este aire refrescante de los Juegos, obviamente siempre vamos a tener las medidas de bioseguridad para que nuestros participantes, para que los participantes estén seguros. Sí, fue muy emocionante que a lo mejor fueron personas que fueron competidores y no llegaron a un nivel tan alto como POS Panamericanos o Juegos Olímpicos, pero se sintieron íntegros en esta competencia por el formato y también hay personas que jamás en su vida estuvieron en una competencia. Entonces tenemos los dos lados de la moneda, los que a lo mejor sí llegaron y los que nunca fueron. Y eso es algo muy, muy padre, verlos arriba del podio y no querer irse a bajar porque se sienten tan felices. Eso es algo muy, muy bonito. Amigos de Zona Franca, soy Vanessa Zambotti, ex judoca olímpica y vocera de los Senior Games México León 2022. Los invito a que participen en estos Juegos, lo mejor está por venir y lo mejor son estos Juegos y pues pueden conseguir toda la información en nuestra página web www.seniorgamesmexico.com Y VIVAN MEXICAN